Anhelaba tanto regresar para poder estar con ustedes, sobre todo contigo, amor. No te preocupes, papá. Yo sé que has estado tratando de salvar la compañía de la ruina y por eso has tenido que estar separado de nosotros. Sí, he tenido muchos problemas últimamente, pero espero en Dios que muy pronto se solucionen. Oye, ¿vamos a salir los fines de semana como antes? Bueno, a mí me encantaría, pero recuerda que ahora eres una mujer casada. Y que antes que nada te debes a tu morido. Bueno, a propósito, ¿cómo va todo con Víctor Manuel? Bien, bien. Digo, la convivencia diaria, sé que no tenga fricciones, pero no es nada, es... Ya sabes, problemas, ¿no? Como todas las parejas, nada del otro mundo. Cosas que hacer así, que te suplico que seas bebé. Estás muy linda. Gracias. ¿Eso es todo? No me trates así, Cristina. Cristina, yo te amo y no puedo olvidarte. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¡Arrastrada! ¡Custona! ¡Cámara! Te equivocas, yo trabajo ahora aquí. Tu marido es ahora mi empleado. Y puedo correrlo. Si se me da la gana. ¿Es cierto la convivencia estúpida? Sí, dijo solo la barra. Necesito un trago. ¿Cómo lo conseguiré? ¿Cómo? Hola, Bárbara. Me enteré de lo que te sucedió y quise venir a saludarte. ¡Fue cierto! ¡No puede ser cierto! ¿Cómo es posible que te hayas dejado ganar la partida, Luciana? ¿Cómo es posible que ahora Vivian sea más dueña que tú? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Pues si para ti es un problema, ya podrás imaginarte lo que es para mí. ¿Y qué? Cristina va a venir aquí todos los días. Va a estar cerca de mi marido. Es que yo eso no lo puedo resistir, Luciana. ¿Tenemos que hacer algo? Pues sí, ¿pero qué? No sé. No sé, pero algo se me tiene que ocurrir. Esto no se va a quedar así. ¿Quieres un trago, verdad? Sí, sí, por favor, Bárbara. Solo uno. Solo uno, por favor. No sé, Bárbara. No sé si será correcto. Estás en un hospital y no quisiera que te pusieras grave por mi culpa. Nicolás, por favor, te lo suplico. Mira, si no tomo una copa pronto me voy a morir. Ya te dije que no sé. No estoy seguro que sea lo mejor para ti. Querida Bárbara, espero que no me hayas mentido. Por tu bien espero que sea verdad lo que me dijiste, que yo soy el padre de Víctor Manuel. Si te has estado burlando de mí, puedo denunciarte con la policía por intento de asesinato, ¿me entiendes? Tú me confesaste que fuiste tú quien disparó a tres. Fuiste tú quien intentó matarlo. No, 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 Nicolás, no te mentí. Lo que te dije es verdad, pero por favor regálame un trago. Solo un trago, por favor. Nada más uno, por favor, Nicolás, por favor. Bueno, bueno. Para que veas cómo te aprecio. Te la voy a dar. Gracias, por favor. Siempre he sido generoso toda la vida. Te puedes quedar con ella. Victoria. ¿Cómo sabes que mi hija se llama Victoria? ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué? Porque Víctor Manuel, cuando se perdió, la mencionaba todos los días. Por eso... Para tu conocimiento, mi hija no se perdió. Me la robaron, que no es lo mismo. Pues para tu conocimiento, a mí me da lo mismo. Tendrías estar agradecida porque ya la tienes contigo. Es cierto. Eso es lo único que me importa, que mi hija esté conmigo. Y estará conmigo siempre, siempre. Vamos. Gracias. Gracias.